Música Venimos muy satisfechos por empezar cuando se abrió la feria que apareciera en toda la comitiva de la delegación oficial del gobierno de los Emiratos Abre, encabezado por su ministro de Economía, que nos visitara, se detuviera en otro stand, estuviera junto con el embajador argentino Martini, se interesara por otras carnes, llevaba nuestro libro específico, la verdad que es todo un elogio en sí mismo al producto, a la Argentina y a la carne. Pero bueno, y después de eso, te digo, como eso hubo muchas consultas, todos los empresarios quedaban muy conformes, que es una inversión a corto, medio y largo plazo, vos fijate que Dubái apunta a un turismo cinco estrellas con hotelerías y cadenas de hoteles y cadenas de restaurantes de ese tipo, y bueno, entonces los cortes de premio en la Argentina encajan justo en eso. O sea, tenemos una fuerte diferencial de precios con otros países competidores, es cierto, hoy dejamos el competitivo, el tipo de cambio, el costo argentino, etcétera, etcétera, no nos ayuda para nada, pero sin duda como es que cuando el corte premio, la carne de alta calidad, no podemos decir que somos los únicos, pero sí tranquilamente podemos decir que hay que recorrer bastante para conseguir un bife como que se consigue acá en la Argentina. O sea, hay una empresa que está vendiendo carne, hay una cadena de supermercados, perdón, de restaurante internacional, la vamos a nombrar en el gaucho, no va a pasar la propaganda porque acá no está, pero resulta que es un europeo que vino acá y otro ha enamorado de la carne argentina que le puso ese nombre para ganar el restaurante y está haciendo fútbol en el mundo, ¿no? Y empezó a llevar cortes premios, cortes de alta calidad y le va bárbaro. Así que ya estamos instalados con un mojón, vos fijate que hace 7 años que no íbamos para allá, hace 7 años no aparecíamos, hace 10 años se cerraron las exportaciones, todo lo que pasó, bueno, entonces empezar a incursionar a todo ahí es muy importante como tan importante ahora la semana que viene, vamos a dar una vuelta después de 10 años a Londres, a ver qué va a pasar con el Reino Unido después de su... O sea, al Reino Unido le estamos diciendo, tenemos de vuelta carne para venderles y no se la van a poder comprar más Alemania, ahora si se van a Mercosur tienen que comprarse la Unión Europea, se la tienen para nosotros, así que bueno, todo ahí es un combo de cosas que quieren considerar que está pasando. ¿Cómo sigue la agenda del IPCBA, Ulises? Bueno, mira, estaríamos cerrando un seminario regional en el norte del país a para abril, no te puedo decir bien el lugar y fecha porque no tenemos, pero alrededor, o sea, esto indica que ya arrancamos con el seminario de las jornadas a campo, no tenemos cuántos pedidos, en agosto vamos a estar en una jornada en el norte de La Pampa, en el embajador Martini, tenemos, nos quedó en deuda lo de Carlos Tejedor que el año pasado no pudimos hacer por el agua, bueno, eso sigue muy firme y bueno, nosotros además de estar asesorando, promocionando y tratando de estar mano a mano con el productor, a ver dónde lo podemos acompañar técnicamente para mejorar su producción y su productividad, también estamos trabajando como es, vamos a trabajar en una fuerte campaña en el mercado interno, tengamos en cuenta que cuando arrancó el instituto dábamos 80 kilos, ahora está en 60, ¿no es cierto?, y dicen que es una cuestión económica, es cierto que es una cuestión económica, pero lo económico es una cuestión de la venta cultural, por primera vez en la historia que no es una alerta, pero bueno, es un dato de la realidad, se consumió la misma cantidad de carne de vacuna que de carnes alternativas o otras carnes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que hay que recorrer el mundo, el saldo exportable que vendieron es que debemos tener 500 toneladas, 500 mil toneladas de saldo exportable, o sea que las vendemos o las vendemos, tenemos que duplicar las exportaciones en un año, pero no nos olvidemos que el 90% es mercado interno, o sea, siempre en las buenas y en las malas el mercado interno estuvo presente, entonces tenemos que duplicar.